Vatos, quieren tener un delantero modo Mbappé FC24 Club Quédate en este video que yo te voy a mostrar como de sencillo es tenerlo, ok? Vamos para allá Arrebatos, estamos aquí ya, ok? Primer paso, número 1 Ok, te vienes acá, te vas a donde está tu jugador Donde editas a tu jugador, ok? Que es aquí, mira, le das en triángulo, te vas aquí, ok? Lo que tienes que hacer aquí es poner a tu delantero Bueno, primero que nada, vámonos para acá donde dice posición Posición, delantero Puesto atacante, ok? Pie preferido, no importa donde tú, si tú eres zurdo, derecho, no importa, no importa Eso, eso, eso es lo mismo, ok? Arrebatos, ya estamos aquí, ok? Terminamos en este Ahora nos vamos en altura, altura y peso ¿Cuál es la altura que tú vas a poner? Un 87 centímetro en centímetro, ok? Ya en pulgadas, no sé, pero es un 87, Simón Peso 78, listo Terminamos aquí, vámonos para afuera Le das en guardar obviamente y todo, pa, 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 pa Todo listo ahí El siguiente paso que vas a hacer es meterte donde está el nombre de tu jugador Le das aquí Y aquí en este apartado de aquí, le vuelves a dar donde dice Si, donde le pones los atributos Te metes aquí en este perfil Que en donde tú tengas a tu delantero Estando aquí, es muy importante esto Ok? Esto es muy importante, mira, donde dice estilo de juegos Donde dice estilo de juegos, tú tienes que colocar paso veloz En uno de los dos primeros que están arriba, ok? Paso veloz, escúchalo Paso veloz, arre, pues El otro es colocar Vas a colocar, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Veloz, ok? En los apartados de abajo, ok? Con esos dos ahí Es la base primordial, ok? Arre, pues terminamos ahí Nos regresamos para atrás otra vez Ahora nos vamos en atributos Esto es más que lógico Tienes que ponérselo todo en velocidad Simón, te lo pones todo en velocidad Y listo, quedó Arre, pues Ahí está, mira Eso Con eso Con eso es más que suficiente Para que tu delantero sea un modo en vape Nadie lo pare, cabrón Nadie lo va a parar Y bueno, es muy importante también Que le pongas de movimientos hábiles 5 de pierna Bueno, no sé si es importante Pero yo se lo pongo Porque se me hace un poco más fácil Que mi jugador se mueva Porque es un poco Como es alto Es un poco torpe En el momento de darse la vuelta Entonces Para mí es muy importante eso Tú puedes probarlo Con 4 de pierna De movimientos hábiles Puedes que te funcione A mí me funciona así Entonces, pues Ahí está Lo más importante Ya te lo di, ok? Y con esto Ya vas a por fin terminar Ya por fin Le vas a dar fin a tu problema De tener un delantero lento Ok? Con esto Cabrón Nadie te va a parar, ok? Solamente que te tienen Los pases largos Que ahorita te va a poner unos clips Para que veas qué rollo Perfecto Empieza Fíjate ahí está Ahí está el, ok? Sencillito Mira, se lleva uno a otro Va controlando el balón Tranquilo Está fresquecito Pero fíjate cómo termina, güey Eso sí es un modo Mbappé de verdad Mira, mira, mira ¿Qué fue eso? ¿Ya viste? Hazme caso Hazme caso Eso no es todo Otro clip Ok? Aquí empieza otra vez Todo normal Todo tranquilo Ahí está el tranquilito Todos ya le tienen miedo Todos ya tienen sus precauciones Toca el balón otra vez Todo el mundo Se está poniendo atención Porque este perro No es un cualquier ser humano Es modo Mbappé Fíjate Fíjate ¿Ya viste? ¿Por qué hace eso, güey? Por la altura Y la fuerza que tiene Se combina con la velocidad Y el rasgo Que le pusimos de De veloz Por eso todo se junta, güey Y se hace una combinación De Una combinación Que el resultado es Mbappé Es literal, ¿ok? Perfecto En este otro clip Podemos ver que hasta le da tiempo Para venir a bajar A defender, güey A defender Un delantero que baje a defender No cualquiera lo hace O sí O sí Ahí está él Pide el balón Pues porque Allá Pues todo normal Solamente acá se hace la diferencia, ¿ok? O sea, fíjate cómo se agarra El balón desde allá Y fíjate, mira Observa, observa ¿Cómo se lo lleva de fácil, güey? O sea, y ahí yo me puedo Yo puedo haberme entrado Al Alari Y pegarle Y va a hacer gol Pero pues No soy un delantero envidioso Me gusta compartir Me gusta también repartir el chisme ¿Me entiendes o no? So, so, pues Para que te la guaches Y para que le pienses Es sencillísimo Así puedes tener un delantero Modo Mbappé Es muy fácil, ¿ok? Y así tengo Mejores clips Estos clips que acabo de grabar Lo acabo de sacar En clubes En partidos informales Para mostrarle un ejemplo Más o menos Pero si supieran Cuántos golazos He metido así O mejores, güey So, ahí está Ahí les traigo la solución Bueno, muchachos Después de esa De esa terrible falla No es culpa Soy nuevo en esto Y me ando equivocando mucho Me equivoco mucho Y bueno, no es culpa, ¿ok? Miren Por si no me creen Miren aquí Ahí están los goles Y asistencia que han metido, ¿ok? Escúchenme No solamente he jugado Esos partidos que tengo ahí Pudieron haber sido 300 o 200 Pero también he jugado Defendiendo Y jugar en otras posiciones Repartiendo el chis O abajo, ¿me entiendes? Entonces Ahí están los números Yo no les miento Para que vean y me crean, ¿ok? Facilito Pues nada Te terminamos con este video Muchas gracias por verlo Suscríbete Deja a tu comentario Dale like Y no sé qué más No sé qué más Yo veo casi se despiden todos Y pues A ver si conmigo funciona Y pues A darle, ¿ok? Vamos a verlo Nos vemos en otro video Pendejo